Música de barrio Pania Pania 97 Tema nuevo Y disco nuevo Se llama ¿Cuánto vale? ¡Ahora! Pania, 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 Pania Pania, 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 Pania ¡Richard! ¡Richard! ¡Esta se ha nacido! ¡No necesitamos conversar! ¡El baño de la perna! ¡Las semanas ya firmar! ¡Callequero de Salón! ¡Y somos las lindas mágicas! ¡Vanidosos de la cumbia! ¡Oye, nos dirá! ¡La bella Pauli Ramos! ¡La verdad! ¡De parte del menor! ¡Quieres allí! ¡Cacatón de El Salvador! ¡Champito cumbia se arrasa! ¡Y su amor tiene! ¡Elegir a su cotiznada! ¡Y yo! ¡Para que me llame cañito! ¡Cuánto! ¡Y hablamos de Teguacán! ¡No quiero más! ¡Elegir a sus arcoales! ¡Vuelvo a mostrar! ¡El oso! ¡Y nos pongan la maldita libertad! ¡El famoso Solín! ¡O si tu amor tiene! ¡Mi compadre Calimán! ¡Solo dímelo! ¡Se se reciclo y más! ¡Dímelo! ¡Famoso! ¡Pestañas! ¡Chulos de Lando! ¡El famoso Conejo! ¡Empate de su amor! ¡Mónica! ¡Amor! 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 ¡Esta noche! ¡El Chapulín de Chapulines! ¡El famoso Calucha! ¡Presas malandiales! ¡Mónica! ¡Noventa y siete! ¡Chequeza más bendita! ¡Iba a la China! ¡El otro Pelón! ¡Marizón sabroso pa' mi chulo! ¡Sabroso en este! ¡Joni de bebé! ¡Solita los tengo acá! ¡Chucho! ¡Los tenas de Chonaca! ¡Cuánto pides! ¡El famoso Cuevo! ¡Ya no quiero más! ¡Y la bella Madrinita! ¡Fuego amor! ¡Tengo un par de Julián! ¡Pero dime! ¡La Matito tira noventa y nueve! ¡Cuánto quieres por ser! ¡El famoso Flippi! ¡Tu amor tiene algún tren! ¡Y su linda Fabi! ¡El oso! ¡Dímelo! ¡Joda esta maldita libertad! ¡Dime, dime, dime! ¡Deme al nuevo disco nuevo! ¡Por favor! ¡Mi compadre Araceli! ¡Elegirlos novia! ¡Aronia noventa y siete! ¡Y bueno, me los piden una salsita!